¿Qué haces puches? Platicales lo que haces Amándote No, no, no No, no, no No amor, no, no seas así No se vale traicionar No No No, no, no No Amor, checa si cerraste ahí la puerta Porque últimas dos veces Empújala, antes de jalar, empújala A ver si está cerrada Empújala, empújala Ok, regresa, regresa a tu posición Es que ayer que llegué estaba abierto Y anterior también Ah, ah, ah Hola, pandillas Hola, pandillas Para no variar, estamos en Plaza Galerías En una plaza, así es ¿Por qué estamos aquí? Porque a la Puchis se le ocurrió armar su set de grabación Para sus fondos en sus videos De Libre de Amar ¿Y cómo se llama Libre de Amar? Ahora se llama... Yo estoy buscando ahí en internet Quiero ver un video de Puchis Le puse Libre de Amar Le puse la Pauline Y apareció Pau Pauline Pau espacio Pauline Ahí la pueden encontrar Su video está chidísis Hola Le puedes mandar un saludo a mi primo Que se ve desde Sinal Mándaselo Es como súper fan Se llama Carlos Salvador González Cotar Ey, Carlos, un saludote Te está mandando aquí Tu primo, ¿verdad? Sí Ey, muchas gracias ¿Tú te vas a ver los videos o no? Sí, estoy graciosa ¿Five entonces? Pues ya le va a llegar aquí el saludito, ¿sale? Va a salir en el video también Sí Mucho gusto Bye Pandillas chidas por todos lados ¿Qué es eso? Uy, qué bonita ¿Sí, verdad? Ah, ¿te refieres a la estufa? Estoy molestando Uy, uy, no, es el puño vengador Sí, el puño vengador de esposos malagradecidos Ya la viste Sí, pero pues es puro plástico Uy, está muy cara Carísima No, hombre, mando a hacer una de madera que sale más barato Navidad everywhere Más Navidad Puchis, Navidad Y Navidad árbol Navidad, 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 Navidad Pandillas, llevo como 7 veces cada que vengo Me doy una vuelta y veo este escritorio y me gusta mucho Pero no me decido bien Yo digo que si te gusta, sí, hermoso ¿Misma vez ya? Sí, si quieres Pandillas, venimos a venir a comprar un tripié Porque al nuestro, que es igualito a este Se le perdió esta cosa Y obviamente se pierde esto y ya no te funciona nada Porque cada uno es diferente Y así siempre nos ha pasado, ¿eh? No sé, fue una mudanza Yo pienso lo siguiente Ya si se nos pierde, se le echa a perderlo de abajo Pues tenemos el otro de este nuevo, ¿sabes? Ya vamos a tener dos de estos Y una sola ¿Se me explica o no? Pero yo digo que dos de estos No, este está muy feo, amor Este nos ha servido súper bien Está buenísimo Chequen, pandillas Estamos probando una luz Que vamos a comprar ahorita Para darles una mejor calidad en los videos Y haciendo la puchis Te ve muy bien Sí, te ve bien Chequen, es esto Pero alumbra muy chido Ahí tenemos una puchis Que agarra todo Miren, ya no sabe ni qué ver Nada más anda ahí Tentando Ya encontramos a la puchis en el área de videojuegos Ay, escucha ¿Ese es el rato de escuchar hasta Mario Bros? ¿Y veniste a ver, no? ¿O qué? No, no vine por ti, no sé Pero ¿Dónde es la? Yo creo que nada más ponen como la musiquita Porque ya había escuchado antes, eh Pero está chidísimo esto Pero a ver, ¿Cómo transportas eso? A ver, intenta darme llegue No manches Él te transporta a ti ¿No yo a él? Te puedes ir sentado así en la autopista Ay, sí, pero intenta levantarlo, o sea No se puede, está pesadísimo Pesadísimo, cañón No manches ¿Cómo cuánto pesa? No sé, ni idea Como unos 20 kilos, ¿no? Cuesta 11.500 barro ¿Te late? Sí, me gustan, ¿A ti te gustan? O sea, no es mi máximo Pero no Tienen ojo loco Como Bernardo Pues me gusta mucho este ¿Ese más? Sí ¿No se usa? Sí Se parece a los elefantitos que me compré en Tepo ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí A ver, es que era como el sonido de Los Ángeles A ver, cruz, cruz, cruz A los comentarios de amor eterno Más buenas digas, comentarios de amor eterno Está bien, pánate Vean este elefante Están chidos, están chidos A ver Uy Está trompudo, como yo Y no de la boca Ja, ja, ya Sí, un vulgar corriendo Pandillas Acabamos de pasar por la tienda Donde les dije que había visto los comisitos El punto es que decidí ya no comprar nada Porque cuando pregunté de qué eran Me dijeron que eran de un animalito Que venía de muy lejos En este caso era Mongolia Entonces, no, no Porque Puchis y yo Estamos a favor de la vida Y en contra del maltrato animal Entonces, pues Mejor que sean sintéticos Es mucho mejor No se daña ningún tipo de animalito Y nada Y así Hola ¿Cómo están? Sí, claro que sí ¿Cómo se llaman? Paola ¿Y tú? Tayana Ah, mi chico Kaya Sí, son pandillas Ey, muchas gracias por ver los videos Y todo eso Y claro que sí Nos estamos en la fotita La Puchis anda probando unas ¿Qué son? ¿Zapatillas? Unas zapatillitas Sí Esta la Puchis Ay, mi panza Está modelando Si te vean súper bien Está muy bonita la neta Pero está pensándolo mucho Porque ella realmente Ocupa poco ese tipo de calzado Solamente si va a algún evento O algo así más formalito ¿Cómo ves, mi amor? Yo creo que sí ¿Sí? Están chidas Están chidas Me gustó tu baile A ver, párate conmigo Ay, no No, no, está bien Está bien Porque luego se compran unas De donde me duplique el tamaño Digo, no es muy difícil duplicar mi tamaño Pero, o sea, oye Son pandillas Es para que Puchis se ponga Al guapo en la arena Yo voy a vestir bonito Ense nada Ay, no sé qué dije Hablaste como Carlita Enseña año nuevo Me voy a poner guapo En la cena de año nuevo Acá es Puchis Oye ¿Sí o no? Sí, acá es Sí, acá es Ay, por qué haces cara de serio Sentí que no Ay, nos encontramos En unas pandillas Y pues vamos a ir en el video Por cierto Ay, ay, ay Véganse para acá Ay, ya Muchas gracias Hasta luego Pandillas, ustedes nos hacen feliz De verdad que sí Nos llevan de buena vibra Y nos encanta Encontrarnos con la vida Nosotros también nos ponemos bien nerviosos Cuando los vemos Sí, nos encontramos Y ustedes nos radian tanta buena vibra Que nos quedamos hijos de feliz Sí, sí, sí Como nerviosos también Entonces, no sé De verdad que padre Que en esta vida Ustedes hayan crecido con nosotros Y nos pasen esa energía tan bonita Gracias, de verdad Los amo a Pandillas Vamos a seguir con este maravilloso día Que es más noche que el día Hola ¿Cómo están? No me tome, gracias Eh, ¿cómo no? Eh, para arriba Sí, me puedo tomar Claro que sí Me creo mucho que a mí no así como Pato Cuando le dio la mano a Hulk Y venció sus miedos Porque me acaban de decir Que estoy muy alto Cosa que nunca había escuchado En mi enana vida Pero muchas gracias a Pandilla Es la pandilla exterior Te dijo ¿Estás muy alto? No, están Ah, están? ¿A ti a mí te dijeron? Sí Yo sí estoy alta No, no, no te van a ayudarle Ok, gracias Hasta luego Hasta luego Pandillas Saca a comer mi billete de 50 pesos Y me acaban de decir ¿Escucharon eso? Sí Que no deje poner a nadie más Que ahorita a mí Es que mi billete está medio Corrugadito Corrugadito Pero chuntó Chequen, chequen Aquí está, aquí está ¿Dónde? Eh, ¿por qué está ahí? Qué raro Ya va a llegar el joven Le va a hacer ya, no Bien Lo siento Puchis Últimamente ando muy vivo No tocaste Sí toqué, toqué, toqué Hasta lo grabé Hasta lo grabé Puchis Fuera de aquí Puchis Comper Trucha Lo siento Puchis No es novio Lo siento mi querida hermosa Puchis Mi querida Puchis Te ves hermosa hoy Es un vestido que Enseñó hace poco Está medio transparente Yo te veo el hilo dentalillo No ¿Lo traes? No Tienes una pestaña Tienes un deseo Pandillas Estamos muy felices Por estar otro día más Aquí con ustedes Ey, ey, ey Como pueden ver El día de ayer Ya no nos despedimos El video Ya no hicimos nada más aquí Porque este video sigue Ya no hicimos nada interesante Alla noche Llegamos No se fue directo al baño Tal vez hizo popón No sé, no hablando espiando Oye, ¿por qué dices eso? O sea, a lo mejor No sé O sea, puede que no también No puede que haya ido el pipí O puede que haya ido al espejo O que hayamos estado corajudos O que hayamos estado corajudos Uy, o que hayamos estado... Ah, anduvimos corajudos Yo no Anduvimos corajudos Ya me acordé Por eso no grabamos tan bien Lo que pasa que, pues De repente las parejas Se pelean por tonterías realmente Amor No, pandillas A ver, les voy a contar aquí De este lado Pues así como las mujeres A veces estamos en nuestros días Porque las hormonas nos afectan Hay veces que a Puchis Algo en el clima la afecta No sé qué Ah, eso quiere decir Mi querida Puchis Que la teoría que tenemos Algunos hombres entre ellos Yo, que no es una teoría machista Yo creo que es una realidad Porque las hormonas Afectan el estado de ánimo Yo siempre digo a Puchis Que cuando ya va a estar En esos días de Don Andrés Que vino una vez al mes Se pone sensible Yo no, eso no A mí no me pasa Pero sí se pone súper sensible Y súper chipilona Oye Súper chilloncita Yo la amo con todo el corazón Pero yo creo que sí, ¿no? Hasta médicamente sí, ¿no? Hormonalmente sí O sea, no es un comentario Machista ni mucho menos Pero también como hombre Les quiero decir Que a veces mis hormonas También cambian Por alguna razón Ay, no Y me pongo sensible, amor Luego me duelen los pechos No, no es cierto Eso no me duele Oye Pero me pongo sensible A veces también Y necesito un cambio De humor, así Sí, pero hay dos tipos De sensibilidad ¿Cuándo hay muchos tipos? Hay la sensibilidad de Ah, estoy triste Necesito brazos Y sensibilidad de Ah, todo me molesta Y esa es el tipo de sensibilidad Que tiene Puchis Entonces ayer estaba en esos días Y pues ya no grabamos pandillas Como en... Yo queriéndoles dar una explicación De que ya no hicimos nada Y ya recordé Que fue por eso Que ya no grabamos Y yo despertamos chido Nos besamos No, lo resolvimos antes de dormir Nos besamos Todo bonito Dijimos que nunca vamos a dormir Como sentidos enojados Y dormimos bien De hecho estamos viendo Una serie ya viejita Que se llama Diario de los vampiros Está buena Está buena Está buena Cuéntalo de la cerveza Que te iba a comprar una Ah, Paola cuando me había estresado Me dice Te voy a regalar una cerveza Yo te iba a comprar una cerveza Porque te vi estresado ¿Sabes eso qué? ¿Sabes eso qué? ¿Sabes eso qué? Hablamos de algo El día de hoy Nos invitaron a un evento En la Ciudad de México Y decidimos ir Casi no vamos Porque estamos lejos En Cuernavaca Pero dijimos Hoy sí vamos Y hoy sí vamos ¿Va mi Puchis? Estás muy exaltado hoy amor Toma un café Facilidad Entonces Puchis Se va a comprar un saco Porque hashtag 15 kilos La policía me va a la breña Como ustedes siempre Dicen en los comentarios Y molestan a Puchis Que se peinan Que sea para salir Que aunque se hayas hecho Una lambidita de vaca aquí Pues ahorita se va a ir A planchar el cabello Entonces yo No sé Pandillas Y la verdad es que Quiero comprar un vestidito negro Sencillo Pero para usarlas Con mis botines Que les enseñé Que me compré apenas Pero miren Vi este vestido Veanlo Me gustó ¿A ustedes les gusta? Es que no sé Cómo se va a haber puesto Pero a mí me gustó Bueno Yo ando buscando Un vestidito negro Nada más que sea sencillo Así como de manga larga Para que no me dé frío Porque sé que en el DF Hace como mucho frío ahorita Pero creo que no hay aquí Obviamente este, ¿no? Y además este ya lo tengo A ver Tampoco que sea un vestido pegadito Porque tampoco es como que mi cuerpo Me favorezca tanto Para traer algo pegado Este, no O sea, está bonito Pero va a ser frío Muy bonito Pero va a ser frío ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Voy a buscar en otro lado Bueno, voy a buscar allá Fuera Ok, pandilla Ya estoy en el probador Conseguí unos vestidos En esta misma tienda Me los voy a probar Además Pedí este vestido Que es como un blue Primero voy a probar Yo siento que a ese No le va a gustar Porque es muy aflojito Y además es largo Pero me gusta Me gusta cómo se ve Y de hecho Quiero contarles Que es de las primeras veces Que me miedo la ropa Porque siempre la agarro Y digo Ya, sí Me voy a probar Y cada que pruebe Se los voy a enseñar ¿Vale? Y ustedes ya me dicen Cuál les gusta más Miren, pandillas Me acabo de poner este Creo que me gustó mucho Se los voy a enseñar No sé Yo creo que me voy a quedar Con este Vean por atrás Cómo es Este me gustó Yo creo que me voy a llevar este Pero me voy a probar Los demás Para que los vean De todos modos Pandillas Este es el vestido Número 2 Creo que este Definitivamente no me gustó Trae peluchito aquí Es así Pegadito Pero es muy largo Y parezco como Tamal mal envuelto Y tengo este Que es de tirantito Pero pues va a ser Mucho fuerte Eso creo que no me lo voy a probar Me voy a probar este Que es el hindú Así les digo Y ya Ay, miren, pandillas Este es el vestido hindú Y me encantó Lo veo hermoso No sé si a Puchi Le va a gustar Pero a mí me gustó mucho Véanlo Se ve hermoso Voy a voltear mi celular Ay, me encantó Me encantó Que ustedes me acompañaran A comprar ropita Yo creo que me voy a llevar El primero Que me probé Me gustó mucho Pandillas Me vine a otra tienda Y creo que este es el que me voy a llevar Este definitivamente me encantó Véanlo, pandillas Este es el bueno Entonces ya lo voy a pagar Vámonos A que me planchen el cabellito Listo Ya tengo vestidito Pero tengo miedo De que haga frío ahora Pero bueno Me voy a llevar una chamarrita De imitación piel negra Y bueno Voy a ver a Puchi Y de ahí Yo creo que me voy a adelantar A planchar el cabello Y ahí está Ya lo vi Puchi Estoy grabando Ya tengo vestido Voy a plancharme el cabello Quiero decirles ahí A ver si me pueden hacer un delineado La verdad es que a mí no me gusta Ponerme sombras Como siento que Como que no quedan con mis ojos Y ustedes siempre me dicen Maquíate más Y no sé Paola Es que no te arreglas Pero la verdad es que Si me arreglo Le echo ganas para vestirme Pero no me maquillo Ni me peino mucho Pero la verdad es que Si me hace falta Peinarme un poquito más La verdad Pero maquillaje no O sea a mí me gusta Como me veo así Con poquito maquillaje Bueno el punto es que Ahorita quiero decirle A una de las chicas Que me va a planchar el cabello Si me hace el delineado gatuno Que Puchis odia Bueno para que me vea Un poquito más arreglada hoy Entonces Te voy a buscar ahorita Una imagen Y se la voy a enseñar A ver si me lo hace Listo pandillas Ya me pancharon el cabellito Y me delinearon los ojitos Pero le dije Poquitito Porque quería algo muy gatuno Pero después dije A Puchis no le va a gustar Y me siento muy feliz Quiero decirles Que ahorita voy a preguntar Yo les dije A mi hermana Es que yo nunca me pongo Base de maquillaje Solo me pongo Como polvito traslucido Y me dijo Si intento ponerte Pero cómprate Un fijador Que es como un spray Y pues voy a preguntar Cuanto cuesta Y a ver si me convence Pandillas Por fin encontré Ya lo que usaré al rato Neta me super estresé No he encontrado nada Nada me queda bien Tengo un cuerpo super raro Ahorita como de pera O sea como chiquito de arriba Y mi barriguita Las playeras Las camisas se me ven como Aquí Lo doy el botonazo Eso no me late Pero bueno Lo bueno que ya me estoy poniendo en forma Pero Dios mío Dios mío Casi me muero ahí De no encontrar nada Ya por fin encontré Ya lo que más o menos Se adaptó a mi cuerpo También estoy medio estresado Porque ya es medio tarde Y tengo que pasar ahorita Aquí a una compañía de teléfonos A pagar Porque les cuento que A mí me cobran automáticamente Como mi teléfono Así en una tarjeta Pero el cajero se tragó mi tarjeta Y bloqueó la tarjeta Porque alguien estaba haciendo Algo indebido Así me dijeron Como que notaron algo raro Y entonces ya no se pudo cargar Automáticamente Y me quedé sin teléfono Y bungalas Justo hoy todo pasó Y entonces ahorita vamos a darlo Ahorita nos vemos Estoy estresado como pueden ver Por fin encontré la puchis Uy uy me andaba cayendo Ya estás toda lisa de tu cabello Lista, lista, lista Es muy bonita con el vestido Tengo que decirte Me gustas mucho Me delinearon un poquito los ojitos Pero les dije gatuno no Gatuno no, no me gusta ¿Cómo se haces gatuno? Gatuno es así Es una línea ahí gatuno No me gusta hacia arriba A mí no me gusta que puchis A gatuna así Pandillas Estaba contando hace un momento Que íbamos bien tarde ¿Verdad? Yo estoy más estresado que nada Y ya vamos Porque tengo que llegar A casa a hacer algunas cositas Cambiarnos Irnos Parapam, parapam, parapam Vámonos, vámonos Vámonos Hoy no hemos hecho ninguna toma Así como bonita Ha sido puro, bueno en este vlog Ha sido pura imagen así Suerte a ver que me invento Pandillas ya estamos en casa Ya me relajé un poquito más La pucha se me sumó Mi vena esa que estaba a punto de estallar ¿Le dio una cerveza? No me dio una cerveza Y pues Todos van a comer ahorita En el camino hacia la Ciudad de México Unas gorditas Unas quesadillas Muy clásicas Como vamos para allá Pero yo no Porque yo ando like Yo voy a hacer una carnita rápido Para estar súper al tiro Tengo que bajar esta panza Para que ya a partir del 24 Empieza a subirla otra vez Pero así nos acumula lo anterior Y no sé Va a ser algo nuevo Y yo me voy a hacer Una aguita mineral Con limón ¿Quieres una nueva? No me voy Pandillas, quiero preguntarles Algo muy serio A mí una vez me encontraron En Chiapas y Oaxaca Y bueno, en lugares por allá del sur Te puedes casar Como espiritualmente Y en vez de dar un anillo Dar una esfera De encuazola Oye Oye No me quiero casar ¿Ya no te quieres casar? ¿Por qué? ¿Tú quisieras? Estoy preguntando a las pandillas Entonces ya no es Sugar Daddy como yo Ustedes dicen que Puchis es el Sugar Daddy Yo no soy Sugar Daddy Nadie Uno No tengo dinero Dos Todavía no soy tan ruco Puchis es mi Sugar Baby Quiero preguntarles Si ustedes saben de esto Me gustaría muchísimo hacerlo con Puchis Sería súper chido Sería súper chido Que así nos casáramos de esa manera ¿Sí? También me quiero casar en Las Vegas con Puchis Sí Aparte espiritual y rockarrolero Así que nos vemos en un ratito Para que ya la Puchis Sigue que está lista Y ahorita vamos a enseñarles Nuestros outfits Dije muchas palabras muy rápido No problema No, no Vale todo Bye Pandillas Yo ya estoy listo para la acción Los sorprendo con este bonito tap La Puchis está terminando de cambiarse Pero chequen nada más El detalle coqueto de los tenis Tiene como pintura Los aparece y estuve pintando Oye, creo que me engañaron Creo que se han usado No, pero me gustaron mucho Por ese como detalle Y coquetón Y chequen pandillas Este voy a hacer yo En el evento que vamos a ir al ratito Pues básicamente Me compré esta Como chamarrita No sé Como saquito Chamarra Y de abajo es una playera blanca Totalmente Medio gruesa Para que no se me transparenten Las lonjitas Ni la chichita Y así Para sentirme cómodo Ya ando en proceso de bajar De peso Pero de todas maneras Es lento pero seguro O sea No es nada más como que Uy me malpaso No, estoy haciéndolo como de una manera sana Y así Para que dure Y para que me sienta chido Porque he bajado de peso De una manera insana Comiendo casi nada Haciendo ejercicio Sin comer o así Y me siento de la patada Me siento súper mal No rindo Lo mejor es ser sanos Y bajar chido Porque duras más Te sientes mejor Y pues Que mejor que eso Pandillas Mientras Puchis acaba de cambiarse Vamos a platicar un poquito De algunos asuntos Que traigo por ahí He estado pensando seriamente En ponerme brackets De hecho ya he ido a hacerme Unos estudios varias veces Pero dejo pasar el tiempo Y ya no voy Como que nada más empiezo Y ya no voy A que me pongan los brackets Que chequen mis estudios Y así Ya fui con otro médico Y ya Ya decidí ya Super hacérmelo Ya quiero mis dientes derechitos Esto lo debía hacer Hace mucho Lo he dejado pasar Y aplazar Y pasar Y pasar Y pasar Porque realmente Me pusieron brackets Cuando yo era pequeño Y no lo soporté Sentí un dolor terrible Así cañoncísimo De hecho hasta comer Un maldito plátano Me dolía ¿Sabes? O sea imagínate El plátano ha sido tan suave El plátano ha sido tan débil No podía comer un miserable plátano Entonces sufrí muchísimo Los alambres Me cortaban horrible aquí atrás Pero ya 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 Llegó la hora de Pues ya Hacer algo con eso Para que estén derechitos El médico que me revisó Súper buena onda Me cae súper bien Ya lo van a conocer ustedes Más adelante Va a trabajar sobre esto Voy a dejar de tener Dientes chuecos Para tener una mordida normal Así las cosas Mis queridas pandillas Pero mi punto no es ese He visto muchos comentarios De gente Que de repente me hace burla Por mis dientes están chuecos O me hace burla Porque estoy gordito O porque ya se me está cayendo el cabello Ya tengo muy poco cabello En finidad de cosas Porque digo algo mal Porque pronuncio algo mal A lo mejor El mensaje que les quiero transmitir Ahorita pandillas Es que pues Hay mucha gente así Que se la pasa criticando Haciendo cosas que no están chidas Pero uno tiene que ser seguro De uno mismo Chequen O sea Yo estoy súper contento Con todo y que tengo Mis dientes chiquitos Estoy barrigoncito Estoy chichudito Estoy calvito Soy una persona muy feliz Obviamente si Intento hacer cosas Como esto de color brackets Para ver un poquito mejor Pero pues Básicamente esto es lo que hay Mi punto es Esto es lo que hay Son tus herramientas Es lo que tienes ¿Sabes? No puedo hacer más al respecto Lo que sí puedes hacer Es mejorar lo que tienes Por ejemplo Yendo al dentista Que te arreglan los dientes Por ejemplo Haciendo ejercicio Por ejemplo Comiendo bien Por ejemplo Pues arreglándote Cuidándote Pues siempre estar bien limpiecito Bien presentable Aquí bien chido Eso es lo que puedes hacer Y entonces pues Yo la neta soy muy feliz Así como estoy Siéntete chido como eres Amate mucho Vete al espejo Y este soy yo Y me amo con todo el corazón Me voy a comer al mundo Y nadie va a hacer nada Para detenerme Puchis, puchis Ven aquí Puchis, puchis Ven aquí Se viste a la moda Ah y ese look De No sé Si eres una maestra Bastante sexy Por los lentes Mi outfit es súper sencillo Súper, súper sencillo Son unas mallas O medias Una faldita negra Súper básica Y sencilla Y esta playerita Que me compraste muchísimo Y es así Súper sencillo Como que no le eché La así como Uy Me maté haciéndolo Pero me gustó Y al rato con el suéter Van a decir Uy se ve encantador Y espero que les guste Ya lo vi Se ve encantadora Y suculenta Tú te ves hermoso Ya te había dicho Sí, gracias mi amor En el DF En la Ciudad de México Siento que va a hacer mucho frío Sin esa chamarra Sin ese saquito Mi look está totalmente arruinado ¿Sabes? Tiene que hacer frío O sea que esté fresco Para mantenerme así Porque si no es una playera blanca Nada más Pero es lo que hay Pero te ves súper bien amor Te ves increíble Aquí les van a aparecer Pues te parece que En nuestras redes sociales Sí Aquí al lado Vayan Porque estamos haciendo cosas muy chidas Si te gustó este video Dale like Les quiero decir Les queremos decir aquí En Amor Eterno Que no le hagas a los demás Lo que no quieres que te hagan Sí, pandillas No le hagan a los demás Lo que no quieres que te hagan a ti Y vivan súper felices De verdad que Apenas estuve pensando cositas De las personas que ya se fueron Y nos hacen falta Entonces yo creo que Hay que vivir el momento Y los pequeños detalles Que a veces nos da flojer hacer Son a veces los que más se extrañan Cuando la persona ya no está Entonces hay que ser felices Y aprovechar el tiempo que nos queda Un mundo bonito Y vamos a crear una comunidad Pandilla hermosa Hablando medio trabado Y medio así Blablabla Ya estás sudando Ya estoy sudando Chicas tres Nos vemos No critiques puchis Sudón No es cierto Voy a agarrar una nalga para decidir No, ok La agarró Amor ya A ver, vamos a armar la nalga Es horario infantil puchis Bye Con este baile sensual Baile romántico Baile romántico Sí, romántico No va a ser romántico Va a ser reggaetón Con un poco de duranguense Y un poco de tribal Por mientras Aquí les vamos a dejar un botón de suscribirse En unos videos aquí muy chidos Ahora venga Cheli Que es momento Contaré la historia de una Vamos a performar No, no, eso no es nada de lo que dije A ver, ahora romántico No, romántico ¿Qué es lo romántico? Es romántico Como la boda Romántico style Ah, como la boda A ver, ahora romántico ¡Cállate beso! ¡Cállate beso! Tú, 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 tú. ¡Bye! ¡Bye!